El 13 de marzo, Santiago Aparicio y Julio Bermúdez viajaron al Parque Tairona en el Caribe colombiano en medio de una emocionante expedición. Lanzarse en parapente desde el Pico Cristo del Colón hasta el río Palomino o al mar. Bermúdez, experto en parapente y Aparicio en alta montaña, fueron los que más altos llegaron, pero cuando estaban a unos 12.000 pies de altura en plena Sierra Nevada de Santa Marta, una ráfaga de viento levantó a Bermúdez y lo golpeó contra la roca, dejándolo muy mal herido y con dos fracturas. Gracias a un teléfono satelital pudieron dar la ubicación, así se veían desde el helicóptero de la Fuerza Aérea. Cuando yo ese helicóptero entrar, pues mi primera sensación fue ya, hoy nos vamos para la casa. Pero no, ese fue apenas un intento. Las condiciones no permitían la aproximación y mientras ellos seguían arriba, en tierra, la Fuerza Aérea buscaba cómo sacarlos. Fueron seis noches más. Desde el aire les enviaban raciones de comida y por tierra aparecieron los indígenas de la sierra. Así cargaron a Bermúdez herido. Caminaron, lograron llegar a una zona despejada a donde finalmente llegó otro helicóptero. Santiago pudo abrazar a su pareja y Julio pudo ser trasladado a una clínica de Barranquilla. A pesar de su estado, llegó consciente. Y a esta hora, milagrosamente, continúa internado con una fractura de clavícula, una fractura de radio y un trauma de tórax cerrado, que no representan, según los especialistas, ningún riesgo para su vida. Santiago Aparicio tiene apenas 28 años de edad y lleva más de 11 como montañista. Julio, su compañero herido, tiene 47. La experiencia de los dos sumó lo que, según él, le salvó la vida. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.